Luego de un mes lleno de actividades y aprendizajes, más de 100 niños de 5 a 15 años de edad provenientes de las colonias populares de la ciudad de Córdoba finalizan su curso de verano deportivo, que organizó la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista en Córdoba. Durante el evento de clausura, la dirigente antorchista Janet García Cruz, acompañada de Nathalie Martínez Flores, responsable de la Comisión Deportiva, hicieron la entrega de los reconocimientos a los niños, así como también a los jóvenes y maestros que encabezaron las actividades. Que queremos que los niños se formen bien, con valores, con disciplina, con cariño, con amor y es muy importante la participación de los maestros, pero también de los padres de familia. Finalmente, García Cruz dijo que en Antorcha el deporte es una necesidad, porque quien practica el deporte no solo se mantiene saludable físicamente, sino que también cultiva su mente, se vuelve más estratégico, se vuelve más inteligente y aumenta su capacidad de concentración. Por ello, el deporte juega un papel importante para la formación del hombre nuevo, como lo propone Antorcha. Con información de Indra Junwen, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.